Hola amigos bricoleros, ya estoy preparando mi huerto para cuando venga el buen tiempo y relacionado con ello hoy voy a mostraros un producto que me ha parecido interesante comprar para empezar a inculcar a mis hijas ya la conciencia de la naturaleza y demás así que he comprado este macetero con luz, por decirlo de alguna manera es el, perdonad mi inglés, LED Grown Light y es un macetero para hacer un poco como el cultivo hidropónico creo que se llama, que vamos a tener por un lado el macetero siempre lleno de agua y vamos a poder tener una luz, si queremos germinar tomates o queremos lechugas o demás las podemos germinar aquí y luego pasarlas ya a la tierra cuando buscáis en internet LED Grown Light vais a tener diferentes focos, tipos de luz para tener huertos de interior dentro de un armario o dentro de una habitación y demás vamos a ver lo que hay en el interior porque yo lo vi, me pareció interesante pero he visto un poquito las características, pero la verdad no sé cómo funcionan ni sé cómo va esto, así que voy a mostrarlo y os iré explicando lo que voy viendo y lo que tiene dentro y demás ok, vamos a sacarlo, viene bien empaquetado aquí sacamos todo, pongo la caja a un lado ahí tenemos un transformador, una fuente de alimentación, un cargador de 100 a 240 voltios y en salida de 5 voltios 2 amperios de 10 vatios un cable que es USB y por el otro lado un conector normal a ver, vamos a sacar dentro, quitamos los plásticos tenemos lo que es el macetero tenemos aquí un cordón de algodón tenemos, ah, es flexible lo que es la lámpara vale, podemos ponerla en función de la altura, voy a ponerla así la verdad es que viene bien protegido tenemos también dentro, ok, tres filtros el hilo, que este viene de repuesto porque veo que ya viene uno aquí dentro esto se saca, lo que es donde vamos a poner la tierra el recipiente donde pondremos la tierra y si os dais cuenta ya tiene el hilo pasado entra por aquí, pasa por dentro y suelo por el otro lado esto es como el alimento que hacemos cuando ponemos el hilo y la botella en el jardín para que vaya cogiendo la tierra siempre esté húmeda esto va a ser lo mismo esta parte de adentro es la que vamos a rellenar con agua y aquí delante tenemos un indicador con una bolita o sea que la bolita flotará y nos va a decir el nivel de agua que tenemos la parte exterior simula como si fuera madera y por la parte inferior es muy parecido si os dais cuenta a la marca y chicas la marca es y hecho pero si os dais cuenta las etiquetas y todo por detrás son como de la marca y chicas tiene que ser una marca secundaria además y abajo nos pone cómo funciona la capacidad de recipientes 330 mililitros la capacidad del recipiente para la tierra es 550 mililitros Madin China tal 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 el modelo que es el ML1P01 la tensión de trabajo 5 voltios 1 amperio para la luz y demás en la parte superior de la luz tenemos marcado 8 horas, 12 horas, 16 horas y vienen tres tipos de símbolos viene la planta cuando está germinando, cuando es la semilla cuando está en crecimiento y cuando está en floración así que tenemos tres tipos de luz y lo que es la parte superior es táctil o sea que no tiene botones físicos sino que es todo táctil la parte de abajo vemos diferentes tipos de leds vamos a probar la luz que da porque normalmente este tipo de maceteros lo que nos permite es tener tres tipos otro color, una temperatura de luz para cuando está creciendo en desarrollo y luego otra cuando está floreciendo de esa manera vamos a favorecer mejor el crecimiento el desarrollo de la planta y la floración la lámpara se puede sacar si tiramos hacia abajo tiramos hacia abajo está un poquito dura tiramos hacia abajo podemos sacar lo que es la lámpara se nos queda solo el macetero y de esa manera lo podemos limpiar más fácilmente debajo del grifo y demás así que lo primero es colocar el hilo luego colocar el papel echamos agua y luego y rellenamos de tierra nada, hasta que no depase para que no se resborde la tierra y demás lo importante de esto es la luz esta luz no está hecha para leer ni nada es solo simplemente para lo que es para la planta para lo que es puedo poner 12 y puedo poner 16 si le doy un toque a encender se me pone el crecimiento lo normal, cuando va a germinar la planta la semillita si le doy otra vez a encender se me pone para crecimiento y la luz es un poco más rosita magenta le doy otra vez a apagar y ahora la luz es entre un magenta, un azul y un poco blanco esto ya es cuando es la floración crecimiento cuando va a sacar las hojas luego tenemos un reloj arriba en la parte superior nos tenemos el reloj que nos permite hacer 8, 12 o 16 así que tenemos dos montones el de encendido nos va a dar los tres estados de luz que si le doy ahora se apaga y el botón superior nos da que es un símbolo de un reloj nos da 8, 12 y 16 horas pero 8 cuando hace la germinación 12 cuando está haciendo el crecimiento y 16 ya cuando va a salir la flor que es cuando necesitan más horas de luz el verano y demás si hacemos tres veces el botón de encender pues ya se apaga la luz a la cuarto se apaga la luz y ya volvemos a empezar esta parte de aquí es flexible así que la podéis bajar para que le dé más luz la podemos echar hacia atrás así le da más luz y según va creciendo la planta podemos estirarlo y ya tendríamos la planta de 20-30 centímetros porque aquí tenemos unos 30 centímetros casi 40 si lo subimos bien nos daría para hacer ya una planta bastante grande y luego ya traspasarla al terreno de esta manera por ejemplo podemos germinar las tomateras dentro de casa que sería una temperatura más adecuada que en el exterior podemos empezar a germinar antes las plantas ya que la vamos a engañar un poco con el tipo de luz y la vamos a engañarnos y con las horas de luz y demás pues lo primero que vamos a hacer es rellenarlo de agua tenéis una bolita delante un indicador que os dice cuánto tenéis que llenar así que no os paséis tenéis un nivel y voy a llenar hasta que la bolita el nivel que dice a ver que no lo veo vale estoy en el max y está marcado máximo tiene la bolita aunque la bolita no se ve mucho pero bueno la marca te indica bien el máximo porque la bolita se va para el lado y al final no la veis pero bueno luego lo siguiente sería poner el recipiente para que coja el agua ahí para que coja el agua el algodón y se impregne el papel lo siguiente con un poquito de tierra esta que tenemos para borrar el jardín sin apretar mucho porque la tierra no hay que apretarla mucho para que oxigene sobre todo cuando vamos a ponerla en semilla nunca hay que apretar mucho la tierra y ahora me faltaría colocar la semilla y encender la luz pues nada una vez tenemos ya el agua la tierra le hemos puesto la semilla he puesto una lechuga a ver que sale pero bueno yo creo que la cambiaré me parece que voy a poner otra plantita para que se vea más curioso una tomatera y demás cuando encuentre las semillas porque con este desastre tengo todo por todos lados en el garaje y no encuentro entre tanta caja aún no encuentro las cosas tengo que empezar a así acabo ya en la casa y puedo empezar a colocar el taller y el garaje pero bueno yo voy a poner ahora encender ocho horitas y nada que empiece ahí a vale ahí sería para germinación una luz un poco azulada así que nada ahora dejarla y a ver en cuánto tiempo empieza a germinar espero que el vídeo os guste que os haya servido de ayuda para conocer un producto para poder hacer cultivos de interior o para menos germinar el interior y así un poquito trabajar con los niños y darles ya una conciencia un poco más ecológica aunque esto con luz y con led no es muy ecológico pero bueno nosotros me entendéis nos vemos en otro vídeo de bricolaje hasta luego